En pocos minutos y virtualmente se puede solicitar a la SUNAT la suspensión de retenciones del impuesto a la renta de cuarta categoría, si es que usted es trabajador independiente. La suspensión de retenciones del impuesto a la renta lo pueden solicitar los trabajadores independientes. Se entiende por ellos aquellos que emiten recibos por honorarios o también que a la par que emiten recibos por honorarios también pueden estar en planilla. Ellos también pueden solicitar lo que es la suspensión de retenciones del impuesto a la renta, básicamente los que perciben recibos por honorarios. Los requisitos para que puedan solicitar la suspensión de retenciones es en primer lugar contar con la clave SOL porque se hace a través de internet y también hay que tener en cuenta los ingresos, máximo es hasta 38.500 soles. Solo debe ingresar a www.sunat.gov.be, operaciones en línea, trámites de consulta. ¿Cuánto es lo que proyectas percibir por recibos por honorarios y cuánto proyectas por percibir si estás en planilla? Y le das a aceptar y automáticamente te va a salir la constancia de aceptación. La suspensión tiene efecto a partir del día siguiente que la tramitas hasta el 31 de diciembre del 2021. Una vez que tengas la suspensión ya no te van a hacer la retención cuando el recibo es mayor a 1.500 soles. Este trámite también lo pueden realizar aquellos que obtengan rentas de cuarta categoría por el desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario y similares y cuyo monto no deberá superar los 30.800 soles.